¿Sabía usted que en el banco ya tiene una cuenta? ¿Cuenta en el banco yo? Sí, mire, porque ahora su patrón le deposita el 2% adicional a su salario. Además del 5% de Infonavit. ¿Ya vieron eso, muchachas? Esto da un total del 7% que va a su cuenta del SAR. SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Una nueva prestación por ley. Para el futuro cuenta.